La actriz y cantante Regina Orozco Participó en la verbena que se lleva a cabo en el primer cuadro del Centro Histórico cantando, vamos a rescatar a México, como se pueda, con lo que se pueda, hasta donde se pueda. También se oyeron las notas del tema oaxaqueño, el feo, posteriormente las palabras en zapoteco con, paranet y na, en voz de la niña Concepción Hernández. Después volvió Regina Orozco para cantar junto con la soprano Mige, María Reina, y el rapero Totonaco, Juan Sant, el tema, Latinoamérica, de calle 13, por lo que entonaron, Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Apefoto, Cristian Palma Apefoto, Cristian Palma, también sonó el mambo de Pérez Prado, con arreglos del compositor mexicano Eugenio Tousent, que puso a bailar a varios de los presentes, además escuchó el clásico, Fielito Lindo, y el mariachi de la Secretaría de Marina. La euforia, la música, los banderines al aire, los cánticos y, sobre todo, la ilusión intacta por un México mejor se desplegaron este sábado en un multitudinario acto popular en el Zócalo de la capital del país para festejar la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Riadas de gente llegaron a la plaza principal frente al Palacio Nacional para escuchar el discurso del primer presidente izquierdista en varias décadas, que reiteró su postura antineoliberal y en favor de las clases más desfavorecidas. En medio del júbilo, no faltaron los puestos callejeros que ponían a la venta objetos como muñecos de trapo o llaveros con el rostro del nuevo jefe de Estado, algo más propio de un superhéroe que de un político. AP Foto, Moisés Castillo, AP Foto, Moisés Castillo, también había a la venta banderas del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, partido político con el que López Obrador ganó por mayoría absoluta en los comicios del pasado primero de julio. Después, los ciudadanos agitaron con fuerza las banderas mientras entonaban el ya mítico cántico, es un honor estar con Obrador, AMLO y Peña Nieto, dos rutas, dos ambientes distintos pudieron verse también grupos de baile tradicional procedentes de los estados de Oaxaca, Morelos e Ida Algo, entre otros, haciendo gala de coloridas vestimentas y de un ritmo imparable. Aunque el sol golpeaba fuerte, no impidió que la gente se aproximase al escenario en el que grupos como Calle 13 o La Soprano Regina Orozco hicieron bailar a cerca de 120.000 personas. Más adelante se celebró una ceremonia en la que representantes de los 68 pueblos indígenas mexicanos entregaron el bastón de mando de sus comunidades al nuevo presidente, en un acto lleno de misticismo en pleno zócalo. Foto, notimex, tras discurso de AMLO, se escuchó en la plaza de la Constitución el himno nacional, que dio paso a una fiesta en el zócalo. Cuando en la ceremonia se hizo un ritual de purificación en el que López Obrador recibió un crucifijo de los representantes de los pueblos indígenas y se arrodilló para recibirlo, reciba de nuestras manos y a nombre de nuestros pueblos este símbolo que lo guiará. Y recuerde que los pueblos indígenas le entregamos nuestra confianza y nuestro compromiso, dijo Carmen Santiago Alonso, representante de los pueblos originarios. Posteriormente llegó el esperado discurso de López Obrador, que estrechó las manos de la multitud en su ascenso hacia el escenario. Estamos por iniciar lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo y para todos, aseguró, suman 150.000 personas en el zócalo para ver AMLO. Agregó que su misión es crear un México en que quepan todos, sin importar creencias, clases, organizaciones, partidos, sectores económicos o culturales. Foto, notimex, tras discurso de AMLO, se escuchó en la plaza de la Constitución el himno nacional, que dio paso a una fiesta en el zócalo entre la multitud, Antonio Galán, quien venía acompañado. De su familia, dijo que México está viviendo, un momento histórico, han tenido que pasar casi 80 años para que un gobierno realmente representante del pueblo pudiera llegar al poder, celebró emocionado. Opinó que, en esta ocasión, no se trata solo de un cambio de gobierno, sino una apertura de la esperanza que tenemos todos los mexicanos. AMLO anuncia en el zócalo los proyectos que impulsará su gobierno. También se mostró confiado en que lo sucedido en México, fluya hacia el sur y empiecen a surgir ideologías similares en otros países de América Latina. Foto, notimex, tras discurso de AMLO, se escuchó en la plaza de la Constitución el himno nacional, que dio paso a una fiesta en el zócalo confesó que su frustración por fin terminó, luego de varias décadas votando por la izquierda, con la victoria siempre esquiva. En esta línea, Lidia Mescua, enfundada en la vestimenta granate característica de Morena y seguidora de López Obrador desde 1998, contó que en esa misma plaza vivió la tristeza por las derrotas de la ahora presidente en 2006 y 2012. Es la victoria no de Andrés Manuel, sino de todo un pueblo que sembró su esperanza y la fe en que sí podíamos cambiar y transformar el país, expresó entre sudor y júbilo, con dos banderas de México en las manos. Foto, notimex, tras discurso de AMLO, se escuchó en la plaza de la Constitución. El himno nacional, que dio paso a una fiesta en el zócalo, hay gente que piensa que por su edad, 65 años, no tiene la capacidad de llevar este país y conectar con los jóvenes, pero él nos va a apoyar, dijo, una idea respaldada posteriormente por López Obrador en su discurso. El colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, LGBT, también mostró su ilusión con el nuevo gobierno, ya que en los meses previos a esta investidura Morena ya creó la Comisión de Diversidad Sexual y dos mesas de trabajo dentro de esta, comentó a EFE la coordinadora del movimiento feminista Mujeres Diversas, Gloria Davenport. María Clemente, también activista y presidenta de la asociación Agenda LGTB. Añadió que, López Obrador ha dado un mensaje claro de que si se va a trabajar a favor de la diversidad sexual, indígenas entregan a AMLO bastón de mando en el zócalo. Algo que reafirma esto es que la maestra de ceremonias del festejo era la senadora Jesúsa Rodríguez, abiertamente lesbiana. Foto, Notimex, tras discurso de AMLO, se escuchó en la plaza de la Constitución el himno nacional que dio paso a una fiesta en el zócalo con información de EFE. ¡Suscríbete al canal!